Es que ya hasta me sacaron, mira, primero me criticaron porque dijeron que no les entendía y luego me alabaron porque yo los defendía, porque lo primero es el derecho a que cada quien exprese, cante y proyecte lo que quiera hacer, crear y compartir con la gente y cada gente es libre de lo que sea. Yo la verdad de esas cosas, pues sí me he hecho el bailongo, pero hay veces que las letras no les hallo, pues no, ya no es lo mío. O sea, entiéndeme, yo he cantado, afortunadamente, pues canto temas de Juan Gabriel, canto temas de Manzanero, he cantado con ellos en el escenario, he cantado con José José, entonces mi tema es ese, ¿no? Esa es mi música, mi tiempo, lo que me tocó, pero no voy a dejar de aceptar que todo cambia y que las cosas nuevas son las cosas nuevas. Están padres y veo a la gente joven y a mucha gente que lo disfruta, pues que lo disfruten, seamos todos felices. Como el señor Miguel José con un reggaetonero. Con Raúl y con Raúl. El señor Miguel José. Ah, pues qué padre, cada quien, cada quien graba y hace lo que siente, lo que quiere, lo que le dan ganas. Señora, pero usted ha escuchado las letras, las letras de los corridos que son como muy pasaditos de tono. Por eso estoy diciendo que me puedo mover el bote, pero no las puedo entender muy bien, porque esas no son mis letras. O sea, si estoy diciendo que Manzanero, Juan Gabriel, tal, pues como que yo canto otra cosa, ¿no? Pero a lo que yo voy es que la música, mucha gente la extraña, la antigüita, la que se sigue cantando también, ¿no? Sí, pero por eso sobrevivimos nosotros. Somos una nostalgia afectiva de cosas que se crearon desde otro punto y desde otro momento. Ahorita lo que se crea es eso y están en su momento y en su tiempo y los felicito y qué bien que a mucha gente le guste, pues, pero cada quien tenemos un gusto distinto. Es como cuando nuestros abuelos te sentaban y te ponían música clásica y tú decías... ¡No me voy a dormir! Pues sí, y luego la entiendes, ¿no? O cuando nos decían, esos de los pelos largos y ustedes, ¿qué oyen? Y nosotros queríamos oír a los Beatles y a los Rolling Stones, ¿no? Entonces, pero así es la vida, todo va pasando y lo que es bueno se queda. Ahí están los Rolling Stones, ahí están los Beatles y humildemente ahí estamos nosotros. ¿Y tú crees que en algún momento ya esté muriendo esto de la balada, del romancesismo? No, yo no creo que eso se muera nunca. Porque es una parte de la emoción humana, es una parte del corazón humano. Y cuando te lo transmiten tus padres, sus abuelos, todos, es algo que se queda ahí. Y no hay niño que no se quede como la primera vez que no sabe ni qué, que se le alborota algo por ahí. Que escuche una canción de esas, que te la ponga tu mamá o tu abuelita y que diga... Pues no se acaba, si no se han acabado ni los tríos, mi vida. Digo, no los otros, los tríos de ahora. Los tríos como los altis, como los panchos. Y para muestra está Luis Miguel que sigue cantando esas temas. Ahí está, ahí está, él los dio a conocer a una nueva generación que no los conocía y que se afianzó con los, te digo, con los abuelos y con los padres. No, que le decían, no hombre, ¿tú qué estás diciendo que esta la inventó? Pues sí, estas son de mi época, ¿no? Estas yo las cantaba. Y hablando de Luis Miguel, ¿crees que sí, ahorita, que está en sus presentaciones, si está usando un nuevo bueno? Ay, eso se me... Mira, lo único que me da temor en esta vida ya es lo de la inteligencia artificial. Ya me parece tú, Mocking Foch. Pero de que haya dobles, pues no puede haber un doble de una persona. A menos, o sea, ¿entiendes? No es telenovela. Que tenías al gemelo perdido, ¿no? Y que también cantaba igual que tú. Pues no, no, eso es imposible. Señora, pero sigue siendo... Muy señalado uno también por su imagen, que se abra muy delgado, que si es doble, que si... Nada nos acomoda nunca. Exacto. Está, engordé tantito, porque eres un gordo. Este, enflaqué tantito y me pongo poca madre, es porque estoy poca madre. O sea, ¿qué te pasa? Perdón, nunca nada nos acomoda. Siempre vamos a señalar y de repente dices, ¿y por qué no somos todos y somos felices? Oye, Dani, ¿tú cómo lo has hecho principalmente para todos los otros años durante tu carrera, lidiar con todo eso y que no te afecte nada? Pues porque yo soy yo y ya. O sea, cada quien es la que es. Y ahora sí que, como dice una clásica canción de Serrat, nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Pues eso es lo que hay. Oye, muchas gracias. Ay, claro, ya todos los... Oye, muchas gracias.